Me encanta que estemos nuevamente aquí chusmeando nuestra repisa de los aromas, los estantes de la repisa de los aromas así que si quieren saber que perfumitos vamos a estar viendo hoy por supuesto pueden dejar su like comentar sus experiencias con estos perfumitos, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando esté subiendo un nuevo videito y si mucho más vamos a comenzar me encanta, me encanta esta sección del canal en la que les estoy mostrando los perfumitos tenemos un vídeo anterior, la parte 1 donde les mostré como el rooftop, como la terraza de la repisa donde está la familia Black, así que si quieren saber un poquitito de estas bellezas de perfumes por supuesto vayan a mirar ese videito, les mostré los Far Away que tengo actualmente en la repisa y ahí nos vamos con el estante de lo que para mí son los frascos como más elegantones los frascos transparentes con líquido ambarado, en general es como es, no sé, me dan como frascos más bien elegantes me encanta, este es uno de los perfumes que por supuesto tengo delante de todo porque es un frasco que yo soñaba tener cuando vi, me encanta, a mí me encanta el leer sobre historia y me encanta todo lo griego y este tapón me da a columna griega con estas suertes enredaderas fíjense que en realidad un simple detalle hace la diferencia porque si no tuviera estas hojitas sería un simple tapón dorado pero fíjense la diferencia que hace que le aporta a este perfume por supuesto que también quiero estar consiguiendo el perfume Maxim que es como el hermanito masculino de este, este es el que es para ella y el hermanito Maxim simula ser como una armadura romana, una cosa así como un guerrero me encanta esa inspiración este es un perfume muy delicioso que directamente creo que todos acordaremos que huele muy similar a Good Girl de Carolina Herrera prácticamente como si se tratara de una inspiración o un dupe pero verdaderamente yo diría que verdaderamente es más un dupe que una inspiración perfume sexy, perfume para salir a la noche se me hace más como para el clima frío así que bueno, muy muy lindo perfume saben que el único problema que yo tengo con este perfumito se los he comentado en alguna ocasión es que Good Girl de Carolina Herrera es como perfume insignia de una amiga una persona muy cercana y como que me da así como cringe tener el mismo aroma ¿qué más? bueno, acá ya están viendo de todo bueno, estos son mis hermanitos Luminata aún Luminata estoy súper discontinuado con su cristalito de Swarovski por aquí hacemos un primer plano es este dijecito que al terminarse el perfume ustedes por supuesto pueden reutilizar bueno, no lo dice acá pero sí lo dice en la caja que este es un cristalito de Swarovski me encanta siempre cuando los perfumes tienen esta onda así como de cristal facetado me encantan este es un perfume que si bien es floral frutal así lo van a encontrar clasificado tiene un ladito de unas maderas claras que lo hacen muy muy elegante es como un perfume que lo que me resulta interesante es como si fuera un perfume elegante pero para clima caluroso por ese lado más bien podríamos llamarlo quizás algo frutal es un perfume fresco lamentablemente está discontinuado me parece súper interesante su frasquito y bueno yo pude conseguir dos o sea como que tengo un repuesto que tiene otro cairelcito pobre este cairelcito en realidad es del perfume mía de Su pero dije bueno un Luminata tiene que tener su cairel no es el hermanito Luminata Magnificent me lo habían comentado en el canal solo tienen a ver Luminata ahí está solo tienen distinto color los líquidos por el tiempo que tiene cada uno de maceración pero bueno ya les conté la historia cuando yo compré este perfumito Luminata me lo vendieron sin lo que es su celofán y la persona le había quitado que me lo vendió le había quitado el cristalito de Swarovski así que bueno le puse otro cairelcito que queda medio raro pero bueno peor es nada muy lindos perfumes discontinuados muy muy elegantes aromitas muy frescos bueno luego estuve consiguiendo que se los traje en un videito mi Little Black Dress Party de Abón otro discontinuado también muy en la línea de los bueno es en la línea de los Little Black Dress que esta es una línea discontinuada en su totalidad en Argentina en Abón Argentina yo conocí tenemos en el canal Little Black Dress original Little Gold Dress que es el vestidito dorado y este es el pequeño vestidito de fiesta es realmente como si fuera yo les diría como si fuera una combinación del Black Little Black Dress y el Gold porque tiene como un ladito así un poquitito más frutal es un perfume que no estuve usando todavía prácticamente no he tenido fíjense que está prácticamente lleno como lo compré bueno tiene unas atomizaciones pero si es un perfume como más de vestir si bien es un perfume de vestir si se me hace también algo informal o sea que está como muy muy bien su presentación cuando hice el unboxing creí que me había venido la etiquetita al revés solo que los Little Black Dress en general vienen así el frente del perfume es este y la pegatina que dice Little Black Dress es como que transluce hacia este lado solo que en esta ocasión lo que hicieron fue pegarle una etiqueta en el fondo y el frente del perfume es este por eso parece que estuviera al revés la verdad es que me gusta más cuando los arman de esta forma porque la pancita del perfume queda de frente pero bueno un detalle una pavada es un perfume que también está descatalogado así que lo dejamos por ahí miren creo que este es el estante de los descatalogados prácticamente bueno estos que me encantan que son perfumitos que quizás los puedan conseguir muy económicos Aspire The Boot y su hermanito Aspire Impress a ver si podemos hacer así como un foco ahí está Aspire Impress bueno me encantan estos dos perfumes realmente me encantan Aspire The Boot es un aroma que me parece completamente son dos aromas que son formales son para vestir ambos los dos son como por ocasiones a mi se me hacen como diurnas ocasiones diurnas son como para vestir a mi se me hacen como para ir a trabajar vas a quedar muy bien si te los compras para ir a trabajar este se me hace como más invernal y este se me hace más primavera verano porque tiene como un lado de maderas muy claritas que se puede ver tanto en el en el color del líquido como en el aroma este es un aroma que a mi me encanta estoy tratando de ver si consigo una nueva botellita Aspire The Boot porque verdaderamente me encantó está como muy equilibrado el lado de maderas claras con algo frutal y algo floral verdaderamente es un por decirles si a ustedes les gustan los perfumes más bien tirándolo frutal esta es una opción también bastante elegantona es un aroma que yo les diría más bien no tiene gran estela y duración pero es muy lindo para ir a trabajar así durante el día y demás y este es un aroma ya bastante más floral yo les siento como mucha nota como de un jazmín o de un floral blanco más pesado muy dulzón así como si les dijera casi como es ese estilo de perfumes no es que sea un dupe aclaro no es un dupe es solo para que ustedes se hagan una idea del perfume es como si fuera al estilo del perfume Blanc du Blanc de Amodil o de Miss Diog de Diog por supuesto pero bueno es como esa onda de floral este es como si entre comillas dijéramos más aseñorado también yo le encuentro como una cierta familiaridad las flores que maneja este perfume con Faraway original no es que huela como Faraway original no es que sea igual a Faraway original sino que bueno por ejemplo si te gusta Faraway original por las flores que maneja te puede llegar a gustar este pero lo siento si como en ese estilo de perfume muy formalón tipo ya les digo Miss Diog o como podría ser el Blanc du Blanc de Amodil ese estilo de floral no es que sea de mis favoritos pero verdaderamente si me gusta mucho es un muy buen perfume si me tengo que dar con uno me gusta más este es como más ligerito más alegre más liviano más claro más luminoso pero los dos son como hermanitos son súper interesantes súper súper interesantes después estuve encontrando dos hermanitos también que son el Femme perfumes súper amados y Femme Icon estos perfumes verdaderamente son perfumes que mucho no los he usado porque honestamente bueno primero a ver súper linda la botella dicen que este perfume luego el aroma de este mismo líquido lo podíamos encontrar en la familia Eve Elegance yo no lo he podido corroborar nunca tuve la oportunidad de comprar ese perfume pero encontré en una feria un Femme no sé si en una feria o me parece que lo conseguí este lo conseguí creo que por Marketplace bueno es un aromita también con un lado muy elegante con ciertos toques frutales pero como más bien muy elegantón es un perfume bastante elegantón donde ya de la época en la que ya se empezaban a poner de moda los floral frutal pero Sigman tiene más como ese lado de maderas claras y flores con ligeros toquecitos frutales tengo que darle más oportunidades a ese perfume prácticamente lo compré y nunca lo usé este estante es como el estante que en general nunca elijo para usar no sé por qué salvo este que lo uso un montón los otros son como que ah bueno este es el Femme Icon este lo conseguí también por Marketplace y este verdaderamente es un aroma que yo lo siento directamente como si les dijera un aroma verde no sé por qué muy verde como es casi si les dijera como de alguna forma como que le siento una nota como esto es no tengo idea no me acuerdo en absoluto las notas es solo mi sensación cuando me lo pongo siento como esos aromas a césped cortado una cosa así pero bueno también es súper interesante es algo algo en el estilo del Surreal Garden el verdecito de lo Surreal en ese estilo de perfume lo siento como en un frasco completamente distinto al Surreal pero ese estilo de aroma verde así así que bueno mismo mismo son flankers pero tienen el mismo 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 frasco exactamente mismo frasco después como yo les decía lo que era el perfumito Femme se transformó en Eve Elegance nos vamos a la línea Eve lo que yo tengo de esta línea Eve tengo el Eve Confidence que este es un perfume que amé cuando me lo compré lo amé me encantan estos frascos así como facetados fíjense que ya le queda poquito este lo guardé para hacer este video hace mucho que lo quiero usar y terminar esto es ideal para el verano pero ideal es un aroma para que ustedes se den una idea similar a lo que puede llegar a ser por ejemplo un Sweet Like Candy de Ariana Grande ¿saben qué? me hace acordar mucho esa fragancia me hace acordar por ejemplo si quieren una una versión de catálogo me hace acordar a Encanto de Sirena a ese estilo de perfume así como gourmand con esas notas de vainilla gourmand no recuerdo las notas específicamente pero es lo que a mí cuando yo lo huelo me hace acordar al perfumito Encanto de Sirena de la compañía Sue que saben que era como un dupe de Sweet Like Candy o al de Violeta Cosméticos Love You Heart el del pomponcito rojo es ese estilo de aroma pero la verdad que este es como un poquito más mejor ¿cómo se podría decir? mejor logrado un poquito más lindo aparte el frasco y todo es muy hermoso y ahora que ya se los mostré creo que va a ir a Project Pan y aparecerá en los terminados de mes de enero porque la verdad que es súper para el verano luego el segundo hermanito de este de los Eve es el Eve Fascinating que este es un perfume que la verdad que no me ha gustado para nada les diría prácticamente tendría que entrar a la clasificación de perfumes excelentes de abón que no hacen match conmigo el frasco sigue con esta onda de lo facetado mismo tapón que el anterior que el Confidence o sea son de la misma línea cuando yo lo compré el líquido era absolutamente de color lila la color lavanda y rápidamente viró a este color muy extraño que no es apetecible a la vista y el aroma es un aroma mucho más floral por decirles como más en el estilo del lac lacimi ese estilo de perfume que mucho conmigo no va es mucho más floral así que bueno este lo haré Project Pan en algún momento le intenté dar sus bajoncitos pero bueno no tuve éxito no tuve mucho éxito bueno y el que me falta de esa línea de los Eve es el Eve Elegance pero en realidad lo tengo en el Femme si las malas lenguas no se equivocan bueno no y este la belleza o sea la belleza de la repisa es el Abon Life que fue la colaboración de Kenzo Takada con Abon yo les juro que compré este perfume solo por el tapón diseñado por Kenzo Takada saben que él eligió esta flor así como geométrica divina me parece el tapón más lindo que he visto en todos los catálogos que he comprado en mi vida fíjense los detalles que bien como que todos estos pequeños detalles en el atomizador en el engarzado hacen que verdaderamente digamos si tiene un aire más a perfume de diseñador y no es solo un simple perfume en el que le prensaron el atomizador y ya honestamente no me gustan mucho las letras en combinación con rojo pero bueno es un concepto que eligieron no sé por qué son como unas letras un poco grotescas pero bueno el aroma es un aroma floral extra extra elegante muy también en la línea del luminata pero lo que pasa es que el luminata es como más frutal y este es bastante más floral blanco te tiene que gustar lo floral blanco para que verdaderamente puedas disfrutar de este perfume es un perfume que yo mezquino de usar fíjense que está lleno tampoco soy muy fanático de los aromas blancos este es de ese tipo de aroma saben que nos gusta oler pero que quizás no tanto llevar nosotros puestos pero es un excelente excelente perfume la verdad que habría que ponerlo más adelante ahí pobrecitos los aspire pero la verdad que hagamosle más justicia a esta botella bueno luego joya esto apareció en un video que tengo en el canal que se llaman floralisimos esto es el rare pearls o perlas extrañas de la línea rare saben que es muy extensa esta línea nabón tenemos una línea de rare que serían como extraños por ejemplo tenemos gold onyx o sea distintos materiales extraños también rare flowers tenemos distintas flores en un estante de abajo tengo otro de la línea rare pero no me cuadra ponerlo acá es el rare flower solar narcissus que por ahí quedaría bien ¿qué les parece si lo ponemos por aquí? bueno no dejémoslo abajo después se los muestro en otra ocasión en este caso rare pearls es un floral es un señor perfume floral un floral bastante potente es un perfume que en Argentina también está descatalogado fíjense que me encanta ese frasco como si fuera de marfil o como si fuera perlado bueno por supuesto por su nombre como su nombre le indica está bastante lleno este es un aroma floral bastante invernal ni se me ocurriría atomizar esto ahora que estamos en verano este es un recurso muy utilizado por abón sobre todo fíjense que es lo mismo que los little que los little black dress y algún otro perfume de abón utiliza este tipo de ay fíjense que es el mismo tapón que usa los hair story mismo mismo recurso en varias en distintas líneas abón ha utilizado ese tipo de tapón por decir este es un perfume muy floral blanco con una nota yo no sé si es una nota de miel que la tiene declarada pero yo lo siento así como meloso bastante dulzón si buscas un floral moderno digamos pero como inspirado en la vieja escuela de los florales bueno esta es una joya que podrías buscar y luego bueno estos que son este también lo estuve guardando para mostrárselos pero esto tengo que usarlo más lo voy a dejar más adelante perfume trecel 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 lo conocerán de distintas maneras según el país que los vean es un fíjense aquí tiene su nombre la botellita no dice nada este es un aroma con rosas con flor de loto es un aroma elegantísimo es un aroma muy muy elegante de la compañía bon por suerte todavía está en el catálogo esta es mi primer botella considerando que la compré hace dos años la usé bastante poco es que siempre aparecieron quizás otras opciones pero es muy muy elegante y voy a tratar de darle más uso así que me propongo hacerlo como Project Pan y este es un hermanito que encontré en una feria aquí feria popular alguien que lo tenía así como en un stock en una caja muy sucia y muy fea este es el Abon Trecel Amour versión Amour y este ya es un aroma que no es tan original por decirles que Trecel original verdaderamente es un aroma que nunca olía en otro catálogo no sé si es Dub de alguna otra fragancia es un aroma que a mí se me hace bastante único me encanta este tipo cobrizo que tiene acá y la textura es divina pero este la versión Amour sí ya en particular es un aroma que se me hace extremadamente jabonoso me huele directamente como un jabón de flores blancas como un jabón con jazmines o con no sé quizás unas orquídeas no lo sé pero me huele como muy jabonoso es un aroma que cuando si ustedes han tenido oportunidad de olerlo van a decir es lindo pero ya lo he olido en otro lado no es tan original este pero uy por supuesto que se tiene que caer chicos ni grabando de esta forma evito que se me caigan las cosas ¿cómo es esto? bueno no es fácil grabar con una mano y mostrarles con la otra bueno así que esto es todo lo que está en el roof no en el primer estante este es el de los frascos así como elegantones así que bueno voy a estar usando este definitivamente para ya finalizarlo porque si tiene bastante tiempo aquí en el can en la repisa y ya quisiera ir como depurando un poquitito este estante me parece una belleza entonces ya vimos rooftop primer estante síganme viendo para ver los próximos estantes chau 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 chau